¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, hoy es un día muy importante Y acá tengo a mi invitado de sorpresa Hola, invitado de sorpresa Acá estoy, ¿qué hacen? Hace tanto que no te vemos Y hace un montón que no aparezco en este lugar Hace mucho que no hacemos vlog en realidad Pero bueno, hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, yo me estoy preparando para ir a una reunión Y ¿vos qué estás haciendo? Y yo me estoy preparando para ir a El Bailando No, pará, antes te vas a otro lugar Ya sé, bueno, pero es lo importante de este video Bailamos, bailo Y él me va a acompañar Y antes, bueno, tengo un día por delante Pero hoy es mi primera gala en El Bailando Estoy muy contenta, estoy muy emocionada Me va a acompañar toda mi familia Así que estoy muy contenta Sí, muy contenta Van a ver que en el transcurso del día de hoy No van a haber flores de mi parte Pero ¿por qué? Tenés que aclarar Ya me citaron para bailar una vez El martes pasado Fui y todo Le puse agarra, le puse onda Estaba nerviosa Estábamos todos nerviosos Ansiosa Me acompañó toda mi familia Todas mis amigas Todo el mundo Y no bailé ¿Puedes creer? Terrible Pero bueno, cosas que pasan No hay que engancharse, Sánchez La gala, la primera Yo llegué en Ramón de Flores Que hoy no va a aparecer Pero está para... Toda la casa está decorada con esas flores Toda la casa está decorada con rosas Y yo ahora me voy a la gastroenteróloga Porque sigo con un montón de quilombos Y problemas en la panza Que ya les voy a seguir contando Voy a hacer un video aparte Estoy muy mal Y creo que ahora estando en el bailando Sumado los nervios, estrés y todo Creo que estoy peor Así que bueno Eso es para un video aparte Les voy a contar otro día Que realmente estoy Frustrada con el tema Así que hoy vamos a darle una chance al tema Voy a ir a la gastroenteróloga A probar una nueva Seguramente me voy a hacer nuevos estudios Así que estoy muy contenta Este es el look del día de la fecha Así voy a estar todo mi día Y no les conté Claro, estoy tan negrita Porque no me fui al Caribe Amores Estoy negrita Porque ayer fui a Sun Kiss Y me hice este color Este bronceadingo No es cabazolar ni nada Eso es pintura Ayer me sopleteé Hoy a la mañana me bañé Y me quedó un color mucho más natural No sabes la pintura que tiene Sí, sí, sí ¿Sigo teniendo la pintura? Tenés medio la pintura Ay, no me lo dijiste, gordi Qué malo ¿Por qué qué malo? Mañana te voy a saludar a Marcelo Hola Marcelo, ¿cómo estás? No, pero por eso Es que te pongas mucho perfume Igual siempre te pongas mucho perfume Entonces no valía la pena estresarte Por ese tema Bueno, mirá la diferencia de colores Blanco o negro Blanco, blanco, blanco Negro, negro Bueno Me puse este topsito de I Not Dead Que me lo compré hace poquito Con 50% de descuento Después estos jeans de Calca Que son muy lindos Uno de mis faves Que tienen roturitas Ahí son bien tiro bajo Y me hice unas Unas puntaditas ¿Cómo se le hice? Me lo tomé ahí Y abajo me puse Estas zapas Adidas Samba Que las zapas Son prácticamente Nuevitas Ahora vos modelo Vení ¿Voy yo? Sí ¿Qué te pusiste Para tu reunión de hoy? Yo me puse Una ramera negra Porque siempre negro Sí Después me puse Mis zapatillas Bueno, pantalón cargo Y zapatillas Adidas Una práctica De todo el momento Vos ahora vas a decir Tipo Con ustedes Rafa Muñiz Y Lola a la torre Ok Y yo voy a hacer una pose Dale Con ustedes Lola a la torre Y Rafa El excite que tiene Está excitada Si todo es el quilombo Atrás Es de Lola Ahora lo arreglamos Ok Y hace Y nos pelea más Estas son las flores Mirá Acá está nuestra foto Que me regaló ella Para mi cumpleaños Y las flores que pusimos De mi lado Y de su lado también Las mías son más lindas ¿No? Las tuyas son más lindas Pero ya se están poniendo Medio como oscuritas Sí, se están marchitando Qué bueno es el tema nuevo De Emilia Please Bueno, sabía que tengo Un excite fuerte No estoy muy contenta Como les conté En el video anterior Estoy muy feliz Vengo reensayando Todos los días Tres horas Hacemos hoy un ritmo Que es pop hits De los dos mil Bailamos Britney Que yo soy Britney Fan número uno Bailamos dos temones Que ya en un ratito ¡Ah! ¡En un ratito! Acabo de llegar A la gastroenteróloga Es una que se llama Caro Es nueva En mi vida Obviamente Probé con varios médicos Y varias médicas Y varios gastroenterólogos Y nutricionistas Y no logro resolver El problema que tengo En la panza Así que Voy a ver A esta nueva Caro Que me la recomendaron Un montón Así que Vamos a ver Qué me dice Seguramente me tenga que Hacer más estudios Y más cosas Como les conté Me dio positivo Un estudio que me dice Que se llama Civo Que es un sobrecrecimiento Bacteriano En el intestino Son como bacterias Que se me acumulan Y qué sé yo Hice el tratamiento Para que se me vayan Estas bacterias Tomé los medicamentos Hice una dieta De un mes Y una vez que empecé A incorporar nuevamente De a poquito alimentos De nuevo caí Caí en la trampa Así que bueno Ahora estoy mal de nuevo La verdad estoy con mucho dolor Y cada vez es peor Y como más frecuente Más todos los días Así que bueno Estoy como medio desesperada Por la situación Pero espero que Se resuelva Tengo fe Siento que también Ahora estando en el bailando Y facultad Y como un montón de cosas Estoy como más estresada Con más cosas Con más carga horaria Todo el día Entonces la panza Es muy emocional Y seguramente También tenga que ver Con eso Así que Tendré que empezar A hacer de nuevo Terapia O algo que me baje Más Y pueda estar más tranquila Bueno Qué decirles Chicos El tema de la panza Es para otro día Porque hoy no me quiero amargar Me mandaron a hacer No 20 estudios Lo que les sigue 48.000 estudios De intolerancia a la lactosa Al gluten A la Isto Istaina ¿Cómo se llama? Istodina No me acuerdo Estudios de parásitos Bueno De todo Para agotar todos los recursos Antes de Hacerme una colonoscopía O algo así Para verme por adentro Hoy no me voy a amargar Con ese tema Mañana será otro día Y mañana hablaremos De la panza Hoy hablamos de bailando Que estoy encarando Para ahí Así que Qué nervios Ya tengo nervios Pero me estaba autohablando Solo en el auto Diciéndome No pasa nada Ya está Ya sabés la coreo La ensayaste un montón Estás muy contenta Con el resultado Vamos a verlo mejor Acabo de llegar ¡Ah! ¡El zoom! Acabo de llegar Estacioné mi auto Adentro Como una persona VIP En este mundo Tengo mi cartera Y hoy es el cumple De mi bailarín De Rafa Que esto es lo que está bien En este mundo Así que le traje Un montón de cositas dulces Va A todo el equipo En realidad Pero Traje un montón de cositas dulces Para que festejemos Su cumple Para que soplemos Las velitas Todas de violeta Massey Que soy fanática Claro Yo no puedo comer Un pingón por la panza Pero bueno Para que todos Se disfruten por mí Acá está todo Traje masitas Budín Galletitas De todo Y ahora sí Me voy a entrar acá La lotita Que estoy entrando Por la puerta de atrás Acá está el vestuario Y acá son oficialmente Los estudios Del Bailando Esta es la pantalla Donde todos Aparecemos ahí Ahí atrás Deben estar probando Cámaras Luces No sé qué historia Y acá Es el famoso Piso Del Bailando Vamos acá Marines Bueno En este momento Estoy Semi cambiada Y arranqué a peinarme Me voy a hacer Dos trencitas Y me voy a hacer Todas ondas En el pelo Lo más natural posible Y el maquillaje Un delineadito Hola Caño Hola Mira Me pone la cámara acá Yo me grabo Quiero eso Yami Sí Ya sabés Sabía que le ibas a decir Por eso me di vuelta Para mirar Con qué se estaba grabando Porque dije Ahí viene Yo quiero Igual todo me gusta No, pero todo lo que sea Así rasgadito Y demás De copa De copa Bien Esto continúa Mira esa cámara Hola Verito Saludó a la cámara Y te unas palabras Antes de que yo baile Es la mejor Ah, sí Y te queremos Y vos ¿Qué tenés para decir? Tengo para decir De que hoy En el programa No se pierde esta cara Porque se viene Una bomba Que voy a tirar Ah, sí Como que Gracias Gracias Ah, se pica toda la mierda Se pica todo Todo Barbaro Me encanta así, eh Te lo reivindiqué con ella Sí, no, gracias Te digo gracias Gracias, sí Bueno, que eres de salido Que acupe años Parabéns Saludos a esta hinchada Es para mi video de YouTube Vamos Vamos, Barzo ¿Cuál es la historia de la cámara? ¿Tú sabes hacer una historia Mientras estás grabando? Claro Sí, ¿por qué no? Es la de la cámara ¿Qué pensás? ¿Qué pensás de esta noche? Bien, estoy muy bien Muy confiada Estamos muy seguros Estamos con el equipo Yo estoy muy confiada La pasada salió espectacular Ella la rompe toda Si no la de Se sacó perfecto Sí, me lo mostraron a mí Ah, sí Se mostró perfecto el traje Se sacó perfecto el traje El spoiler Está muy lindo Es mejor que la vez pasada Se me rían para Flor de Lola Hoy bailamos Le hago una pregunta ¿Está listo para que Marce Tenga el micrófono? Sí, sí Voy a ser muy conciso Muy conciso Cortito Aburrido 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 Perfecto Marto ¿Qué opinás? ¿Qué? ¿Cuánto le van a poner hoy? Bien ¿Qué le van a poner hoy? Un Que no, también Es obvio Cien Yo digo 30 Cien Cien Yo digo Con el montaje de Vampy Digo 40 Yo digo Que según mi Se me saca de esta cámara No tengo sueldo para pagarla Yo tampoco Amiga, yo no trabajo ¿Está cargioso? Sí, porque Tengo miedo que algo fácil ¿Tengo miedo que algo fácil? Sí, sí Un truquito La tiran para arriba No sé Vi la coli y le salió perfecta Pero Hay que hacerla en vivo Puntaje para Loli 10 Chicos, ya veo que Termina esto y me saca un menos uno Y te mato No, 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 no Pero qué es esa Yo no me planto ahí La actitud vale Estoy bien Estoy contenta Estoy practicando ¿Quieres una cosa? ¿Quieres hacer? No sé Espero que salga el video Cagamos A ver No, no, una promesa Dale Si hoy no baila Lola Lola Por favor Disculpame No tiene nada que ver con vos Que te amo Te adoro No vengo más a Barcelona ¿No? Clarísima Clarísima la declaración ¿Sí, claro? Sí, clarísima Sentencia ¿Sí, cosas que también están ahí grabando? Esto va para el canal de YouTube Mañana vamos a ir a ver todo ¿Qué no va a estar? Va a empezar el baile de la música ¿Qué no va a estar? A mí me hace, a mí me hace, a mí me hace que esté chico justo ¿Ven? ¡Se ve la pavida! ¡Vente! A mí me hace, a mí me hace que... ¡Eres chico todo lo comparo! ¡ CAMPY! ¡SE acusación! ¡Gracias! 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 ¡Ay, te estás contenta! Estoy muy disconforme con los jurados Para mí las juntas me quedan super estiradas ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo acá? Tomando un vasito de agua ¡Bailé! ¿Estás contenta? Dijeron que hacíamos vlogs juntos, que el vlog era de los dos, así que ahora tenés que pertenecer al canal. Bueno, yo vivo por y para ustedes. Lo equipe. Bueno, bien, la próxima vamos a ver. Hola, me reporto, no en un tan buen plano, pero bueno, ya terminamos, terminé de bailar. Me mata que dicen que el vlog es nuestro, no es de Lola. Es nuestro vlog. No, no es de nuestro, es de lo tuyo, yo me sumo. Pero vos sos parte de mí. Eh, yo soy parte de vos. Bueno, lo pasé muy bien, me recontra divertí. Estoy recontenta con el resultado. Y nos vamos a dormir los dos juntitos y felices. Sí, ahora sigue igual esto. ¿Vamos a comer algo igual? Ahora sigue porque vamos a cocinar. Llevamos a la casa de Felipe, que es prácticamente mi casa allá, a esta altura de la vida. Lo dejaron claramente bailando los padres. Sí. Vamos a cocinar, vamos a cocinar. Esto, que es apta para mí, dice pizza de quinoa con musa almendra, o sea queso de almendras, no me va a caer mal en la panza. Después vamos a hacer unos sticks y esta tarta con queso brí. Vamos a hacer todo para picar. Ellos son los perros de Felipe. Él es Tai. Hola Tai. Bienvenido. Él es otro, que está viejo, pero es muy lindo. Está viejo, está canoso. ¿Cómo les pareció que baile? Te vieron en la tele seguro. Seguro te vieron en la tele. Míralos, hola bebitos. Los amo cuando están más cansados. Sí. Los amo, los amo. ¿Qué decías? Que me dijeron que era una bailarina. Me dijeron cosas re lindas. ¿Estás contenta? Sí, estoy re contenta. Sabes que te merecés todo, ¿no? No. Que me rompiste. Me da re miedo igual que piensen que soy bailarina y después que me salga mal un ritmo. Tipo, no sé, uno de técnica. Pero te va a salir bárbaro en todos. Si te encuentras en el desayuno para llamar al próximo en todo. Te va a salir bárbaro. ¿Estás contenta? Sí, estoy subiendo todas las historias. ¿Qué onda los jurados? Los re bancamos a todos. Sí, madre de todos me dijeron re lindas palabras. Creo que la que más me halagó fue Pampita y Moria. Sí, muy bien. En realidad Polino también. Polino también, que es el más tranquilo. Yo pensé que Ángel y Polino iban a ser como los así. Y re bien... Estoy re chocha. Qué bueno, mi amor. Quiero saber qué les pareció, eh. Ponganme en los comentarios qué... Si les gustó o no les gustó. Ponganme talas críticas. Llegó la comida. Cocinamos esta pizza que es... ¿Sabías que es vegana? Es vegana. Es sin gluten. Sin gluten. Lo que estamos es una tartita que es bril y se va a ser organizada. Parece medio quemada, pero no está quemada. Y esto ya lo comimos. ¿Y esto? ¿Será rico esto? ¿Cómo venimos? Está re caliente me parece. A ver. ¿Vamos a hacer la prueba a pipo? Dale. Te vas a re quemar siento. ¡Ah, el queso! Se quemó. Yo la cuido. ¡Ah, me quemé la puta! Venga un poco. Vení. ¡Ah! Por lo menos será... Por lo menos será rico. Este es el momento en el que uno se va convirtiendo en calabaza. Y todo se va. Cayendo. Voy a ir a bañar porque... Dormirlo así es un ajo y ahora estoy toda transpirada todo. Fuerza. Esta vez soy yo convertida en calabaza. Sí. Ya me bañé. Las calabazas son más lindas. Me desmaquillé. Sí. Quisimos sacar a los dos por ponernos en la compu a ver América TV. Yo me quiero sacar la ropa. Bueno. No puedo por ustedes. No puedo por ustedes. Vamos a ver ahora por la compu el programa antes de irnos a dormir a ver cómo salimos. Vamos. Estoy muy contenta, muy emocionada de que me hayan acompañado todos. Salió muy, muy lindo. Así que estoy feliz por el espacio. Ay, chido. Soy un horror. Soy un horror. Pero... No. Estoy chocho. De verdad. Estoy chocho. El mejor compañero de mi vida. Yo quiero decir algo que la admiro con todo mi corazón y estoy muy orgulloso de la nivel que tengo. Y la rompió. Vamos, carajo. La rompimos, carajo. Vamos, carajo. La rompimos todos juntos. La puta madre. Ese primer plano igual no me gusta tanto. Es como un poco mucho, ¿no? Por favor, ya estamos en confianza. ¿Sí estamos en confianza?